Buenas tardes mi gente hermosa, miren ahora les traigo esta deliciosa pasta con pechuga de pollo que es muy fácil de preparar, por aquí ya tengo mis pechugas de pollo cocidas, yo las cocí con ajo y cebolla y sal y unas hojitas de larval, las estoy cortando con una tijera para que no se desbaraten así como que de a tiro, así quedan riquísimas y pues vamos al siguiente paso. Y ahora sí por acá le voy a poner un poquito de aceite a la cazuela y le voy a agregar cebolla picada, yo moché las pechugas con unas tijeras porque no quería que se desbarate completamente la pechuga, no sé si son ideas mías o qué pero yo siento que así queda bien rica la pasta. Y ahora sí le voy a agregar ajo, pimienta y no voy a mover mucho la pechuga, voy a ir dándole vuelta poco a poquito pero sin desbaratarla y la voy a dejar allí más o menos como unos 3 minutos más o menos a fuego medio, medio altito más o menos. Y en estos vídeos voy a estar contestando algunos de los mensajitos que me mandan y por aquí una amiga me puso este mensaje, dice amiga como hago, tengo poco tiempo de estar en la cocina, yo trabajo pero quiero hacer tamales. Mi primera recomendación es compra la masa porque así te vas a ahorrar mucho tiempo y también si vas a hacer de pollo compra los pollos rostizados y allí es otro tiempo que te vas a ahorrar, así ya nada más haces una salsa roja o verde y pues le agregas allí al pollo ya desmenuzado, lo guisas un poquito y listo. También les puedes agregar a esa misma masa, le puedes agregar arroz, verduras y no es necesario agregar más manteca ni aceite ni nada, simplemente agregas lo que vayas a agregar, revuelves la masa y listo. Por aquí ya agregué la salsa y pues yo les dije que esto iba a ser bien rápido, le agregué salsa ya comprada, agregamos queso y aquí les gusta con bastantito queso. Le voy a agregar mantequilla con sal por arriba para que le dé todavía un mejor sabor a esta pasta y voy a contestar otra preguntita que también me dejaron, que si por qué los tamales no se les cuecen. La primera razón puede ser porque agregan demasiados tamales a su vaporera o por qué no se les esponjan así que quedan bien esponjaditos, suavecitos, pues también esa puede ser la razón, los amontonan mucho. Yo solamente pongo una sola capa en la vaporera porque son vaporeras así amplias y por arriba no le pongo otra capa, nada más tapo muy bien la olla. Y ahora sí, como dicen, este arroz ya casi se coció, voy a tapar la olla con una tapadera y voy a dejar a fuego bien bajitito por unos 5 minutos o hasta que se derrita muy bien el queso. Y pues miren, aquí está el resultado. Muchísimas gracias mis amigos por compartir mis videos, dejarme sus mensajitos, sus corazoncitos, mil bendiciones para todos. Y pues ahora sí, a comer se ha dicho provechito.